¡Suscríbete al canal! ¡Slim! El hombre más rico del mundo fue denunciado hoy ante la Fiscalía Colombiana. El pleito se relaciona con la orden que dio el Consejo de Estado a la empresa Comcel, actual Claro, propiedad de Slim. Orden de devolver 17 mil millones de pesos. La empresa de teléfonos de Bogotá le pagó hace 7 años por orden de un tribunal de arbitramiento. El proceso fue revisado y ahora Claro debe devolverlos, pero actualizando su valor a dinero de hoy. Lo que equivale, según el abogado anunciante, a 177 mil millones de pesos. El cardenal de Nueva York, Timothy Dolan, es uno de los favoritos para reemplazar al Papa Benedicto XVI. Sin embargo, durante una misa en la Catedral de San Patricio, en Nueva York, el prelado disolvió los rumores con una frase muy particular. Dijo lo siguiente, aquellos que lo piensan han fumado marihuana. El cardenal aseguró, eso sí, que le alegraría mucho que el nuevo Papa hablara inglés como idioma nativo. En México hay un sacerdote muy original. Resulta que el padre Humberto Álvarez decidió recurrir al lenguaje infantil para atraer la atención de los niños en la misa del domingo. Con superhéroes como Batman, Superman y el hombre araña pintados en su sotana, este sacerdote logra que los niños asistan con más alegría a la Eucaristía. Pero esa no es su única estrategia, pues el osado padre les dispara chorros de agua bendita con una pistola de agua, diciéndoles, te quiero disparar, pero con bendiciones, recibe este signo de agua bendita. Y escuchen a esta particular rana. Aunque suena como un pato de hule, se trata de la rana de lluvia de Manacua, un animalito que se ha convertido en una sensación en Internet, no solo por su extraño aspecto, sino por el raro sonido que produce las maravillas de la naturaleza. Y se está cargando el último código. Nos enteramos que el sastre del Vaticano, encargado de coser las sotanas blancas para el nuevo papa, hará tres y detalles distintas. Todo porque no se sabe quién será el próximo sumo pontífice. Y el recomendado de código todopoderosos de Colombia, las historias de nueve colombianos que construyeron fortuna, apunta de grandes esfuerzos. Edita Planeta.